Las altas temperaturas provocadas por la temporada de verano podrían afectar directamente al sector apícola. Nosotros trabajamos nuestras abejas en bosques tropicales y aquí el ciclo floral nuestro depende de la floración del bosque. Y la floración del bosque nuestro generalmente en toda la zona del país, en todo el país, florece en el verano. La colmena necesita mantener 36 grados de calor dentro porque la abeja reina está poniendo entre 1500 y 1800 huevos diarios. Esos huevos necesitan una temperatura de 36 grados centígrados. No puede subir ni puede bajar. Cuando hay muchísimo calor, una parte de las abejas que le llamamos las abejas pecoreadoras, que son las abejas que trabajan fuera de la colmena, tienen que acarrear grandes cantidades de agua y la llevan a la colmena precisamente para tomar agua, la utilizan básicamente para tomar, la utilizan como solvente para disolver un poco las mieles que están un poco densas y poderse las ofrecer a las crías mayores de tres días. Danilo Román, especialista en apicología tropical, explica cuáles son las consecuencias. A mayor cantidad de esfuerzo de trabajo por llevar agua a la colmena, las abejas gastan mayor energía. Trabajan más, mayor cantidad de energía. Y esa energía se transfiere directamente a la producción de la colmena. El aumento de temperatura reduce la calidad de néctar y cantidad del polen. Dichas alteraciones afectan la disponibilidad del alimento y el desarrollo de las abejas. Se desgastan mucho haciendo el traslado de agua y están gastando energía. Y cada vez que gastan energía, ellas consumen mayor cantidad de alimento. Y entonces las reservas que están llevando prácticamente las están consumiendo. Y eso obviamente va en detrimento de la productividad de esa colmena. Entonces tenemos que ver, establecer el apiario en un lugar adecuado donde no haya ni mucho sol que pueda generar demasiado calor, ni demasiada sombra que pueda generar demasiado frío. Esa es una recomendación muy importante para que las abejas puedan trabajar adecuadamente y puedan ser más productivas. Para Noticias 12, Gloria Campos.